de un bus de la empresa El Zorro. El accidente ocurrió cerca de la comunidad campesina de Tío, provincia de Quispicanchi. Se conoce que el vehículo partió desde Sicuani hacia la ciudad imperial y según el reporte de la policía, la tragedia ocurrió aproximadamente una hora y media después de que la unidad partiera de su lugar de origen. Además, el conductor fue identificado como Julio César Bocopa, de 30 años. Personal de bomberos de la comisaría local y del centro de salud rescataron los cadáveres y ayudaron a los heridos.